Dice, yo ando a pedía, al llegar a mí, a desfosar un carnet. Tenías un hombre como el mar, desde el cielo no la luna queda. Pero también quiero, el hijo primero, que de un bien me sabe. Que aquí yo me mora, para nuestra zona, un colegio aquí en el mar. Pero no quieres ser madre, dime tu espacios en él, que te da la mujer, dime tu nada más. Y me interesa ser como un niño de piel. Ah, 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 oh, 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 oh. Y no te da la una, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En el día de tu mamá y la vida de tu mamá Por mi caso salva, este vuelto malo Y yo no me fallo No me quieres cerrar, no me quieres Y me cuesta saber que era la mujer Dime una deuda Que me casas de un niño de que era la mujer Y yo no me fallo Y yo no me fallo Y yo no me fallo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!